Hola, este es el primer vlog o videoblog que hago. Ahora voy a la peluquería, mi lugar favorito. Después de hacerme las cosas en casa, tengo que ir a que me arreglen las pizias que me hago. Así que os voy a llevar conmigo a un sitio donde hacen colores muy guays. Que se llama La Loquería. Es una peluquería que se llama La Loquería. Supongo que está hecho para gente loquilla como nosotros. Bueno, como yo. Es de esos días que hace como mogollón de calor. Y yo voy como de especie manga larga, de estas ropas de verano-primavera. ¿Veis? Que tiene como los hombros así. Pero luego es de manga larga. Pero eso sí, es corto. O sea, de esas cosas que no entiendes cuando ponértela. Pues así te tengo los pelos y ahora vamos a hacer un corte aquí, así es como el tengo. Y luego a ver cómo nos queda. A ver, tienes una. Jugando un poco con los degradados. Bueno, después de haber estado en La Loquería una hora y algo, este es el resultado. Y dirá, vaya melena así ya. No me han peinado, simplemente me han hecho así. Mirad, he estado allí para que me hicieran este corte de pelo. Lo de lo rojo ha sido obra mía. A ver, si me muevo un poco. Os lo muestro. Adiós. aquí. A ver. A ver. A ver.